A veces es un tabú, es algo que no se habla, y yo creo que los músicos, los artistas necesitan conocer su negocio para evitar ser estafados. Sí, sí, mira, desgraciadamente yo lo platicaba con Iván de la Rioja, que es este cantante de Daniel me estás matando, platicábamos este tipo de cosas, ¿no? O sea, que él es de los firmes, o sea, ellos han hecho palacios de los deportes solamente con el staff que ellos contratan, con los discos que ellos hacen, ¿no? Y un palacio de los deportes, dices, guau, ¿no? O sea, entonces, yo no quiero hablar mal de, ¿cómo se dice? El típico mal sentimiento que existe ante que te pueden meter un contrato de esos superchacales, ¿no? Sí me ha pasado, pues, pero no voy a hablar de eso. O sea, simplemente digo que más bien a mí me gustaría nada más declarar que se puede hacer solo. O sea, que no necesitas... Ahorita las herramientas están a la mano. Eso es lo único que yo podría decir, ¿no? Y vaya, yo como casi sin querer lo logré durante muchos años. O sea, yo llegué a firmar formalmente en algunos lugares. Terminé mis procesos. Pero, o sea, lo que yo logré más importante fue yo solo. O sea, no yo... O sea, con la cooperación de amigos, ¿no? O sea, a quienes todavía... O sea, pero digo, o sea, desde yo, desde mi cuartito, desde mi escritorito, yo hacía las cosas, ¿no? Gestionabas toda tu oficina desde tu escritorio en tu casa. Sí, sí. Ahorita mismo aquí estoy sentado en este escritorio donde me pongo a ver qué es lo que tengo que hacer, mis planes de grabación, con quién o no voy a hacerlo. Este... Y todo eso. Eso está increíble, que así en tu cuarto, tu escritorio, tu oficina... Es que a veces no necesitas más. Ajá. ¿No? O sea... También nuestra oficina son los... El teléfono. Aquí tenemos nuestras redes. Pues no, o sea... Sí, y a mí lo que me gustaría es a lo mejor pues tener mi propio estudio. Aquí en esta casita que mi mamá me cedió, que es una casita a un lado de la suya, pues tengo la oportunidad a lo mejor de hacer un estudio y pues ya tener mi fabriquita de música, ¿no? Este... Ahí, este... Grabar, publicar... Ahorita lo que yo siento que me hace falta tener o generar es un presupuesto para promo. Ok, claro. Siento que es lo que... O sea, no sé, unos cien mil pesos aparte de lo que yo necesito para vivir, para que cuando yo haga un disco, este... Pueda hacerle promoción, este... A través de la radio. Sí, hacerte tu tour de medios, hacerte todo, ¿no, Juan? Exacto. Te haces tu tour de medios y... Y gracias a Dios que ahorita... Este... Cuento con... Con un... Con una persona con la que estoy asociado, en el cual invertimos, este... Dinero para las giras. Ah, buenísimo. Increíble. Y... Y este... Ahorita estamos autoproduciendo. Ahorita ya estamos a punto de... 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 Publicar... Este... Un show en Bogotá... Que nosotros estamos produciendo desde aquí, ¿sabes? Este... Vamos a producir algo en Argentina. Algo en Chile. Eh... Y en México, el año pasado hicimos... Cuarenta y siete fechas... ¿Autoproducidas? No, treinta y siete fechas autoproducidas y nueve fechas... Con... Con... Con Macha y el Bloque Depresivo... Ajá. Allá en Chile. Que Macha... Macha Asenjos... No sé si sabes quién es. Sí, claro. El cantante de... De Chico Trujillo. Ajá. Fuimos invitados para allá, pero... Nosotros solos acá en México... Hicimos treinta y siete fechas. ¿No? Qué maravilla, Juan. Qué padre. No sabes qué bien... Qué... Qué gusto saber que ya... Tu maquinaria ya está... Funcionando bien y... Y ya conoces a la perfección tu... Tu negocio, tus fans, todo eso. Porque al final del día, Juan, eso es algo que permite... Seguir creando y seguir generando... Eh... Pues arte para... Para los fans. Sí. Sí, sí, sí. Eso me siento... Me siento hasta especial. O sea... Es algo que... Eh... Es como un logro muy bonito. Gracias a... También a mi socio Edwin. ¿No? Que es mi manager, pues. Pero no estamos en el... O sea... Yo siento que el manager de un artista debe ser tu socio. No puede ser tu empleado. Ni tú puedes ser el empleado de él. O sea... Esa es una cosa que he aprendido también con el tiempo. O sea... Eh... Antes... Llegué a tener el esquema, ¿no? De que... No, yo soy tu empleado... Y yo era el... El... El empleador. Y decía... No, no, no. No me... No me cuadraba ese... Como ese... Esa onda. No, no, no. Es que el manager y el... Y el artista son socios. Digo, empleado solamente si le pagarás... Un sueldo así... Brutal, ¿no? Pero... Exacto. O sea... Así es. ¿No? Entonces... Lo ves en la película del... Del ilusionista, ¿no? O sea... Ah, claro. Sí. De este vato que tenía su manager y... Y ahí iban, papá. Y dice... Ah, qué curioso, ¿no? Entonces... Y cómo el ilusionista llega a tener su propio teatro... Y ya hacía sus shows en el teatro de él, ¿no? Entonces dice... Ábrale. Así es lo que... Lo que me gustaría a mí, ¿no? Pues es que sí, Juan. Porque al final del día... O sea... Yo creo que todos le echamos más ganas a algo... Pues que es nuestro. Y si tú... Asocias a alguien... Pues lo haces sentir parte de ese proyecto y... Y va a meter toda la energía... Porque es de él al final del día. Igual que tuyo, ¿no? Así le digo. Gracias por hacer tuyo este proyecto, ¿no? Cuando empezaba... O sea... Yo le propuse el proyecto que yo tenía tantos años hacer. Que es una gira... En la cual no necesitamos que nos contraten. Desde como que... Yo siento que hay gente que me escucha. Ok. ¿Cuánto cuesta ir? ¿Dónde está la persona? O el lugar que nos abre la chance de levantar las taquillas. Tal y tal y tal. ¿No? Y lo logramos. Lo logramos. Y ahorita ya estamos... Con tu escritorio, tu teléfono y vámonos. Sí. Sí, sí, sí. Qué belleza, Juan. Y ahorita tenemos nuestros Excel. De todo lo que hicimos. Entonces ya sabemos... Para dónde podemos ir. Y cuántas personas fueron a cada lugar. Entonces ya... Ya sabes que... A qué vas, ¿no? Qué chido, Juan. Fue algo muy chido. Y es con una paginita de Excel, pues, que yo la neta no sé hacer algo de este vato. Mi manager es licenciado en marketing. Y este vato, pues, si le sabe el Excel, pues, porque ya... Ya tiene una... Sí, una carrera, claro. Yo la neta con puro Word, ¿no? Le mandaba todos los datos. A los sobres. Fue en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp, sí, no. Yo en las notas del celular iba... O sea, apuntaba hasta en qué hotel estuvimos y si estuvo chido el hotel. Qué chido, güey. O si no estuvo chido, pues, ay, las camas no están tan chidas. Órale. O sea, haces toda tu base de datos así para tus futuras giras, güey. Sí, pues, para saber a qué va uno, ¿no? Y decir, comimos en tal lugar y está por tal lado. Y entonces ya sabes más o menos para dónde vas a ir. Porque a mí me pasaba mucho que... Este... Pasaba... Iba una fecha. Pasaban dos años, a lo mejor. Y volví a ir y iba nuevo otra vez, pues, como nuevo. Entonces ya con tus notas, ya dices, ah, a ver, pues, voy a este lugar. ¿Existe o no existe todavía? Ah, bueno, que sí existe. Ah, bueno, pues, lo podemos hacer ahí. Fueron tantas personas. Ah, órale, pues, ya sabemos. Ya no te da tanto miedo invertir, ¿no? Dices, bueno, pues, a lo mejor va más, a lo mejor va menos. O a lo mejor va lo mismo. Pues, ahí está. Ya tienes un tabulador. Qué chido, güey. Y así todo... Pues, dije... Y es que estaba yo enfadado. O sea, yo estaba muy enfadado de tocar música. Por estas mismas... Por ese tipo de cosas, ¿no? Como que siempre andaba perdido. Nomás llegaba a un lugar y no... No me acordaba si... Qué había hecho. Y ya de repente llegaba y... Ah, me acuerdo que vine aquí. O, ah, me acuerdo que toqué aquí. Dije, no. Voy a apuntar ahora todo. Todos los detalles que me interesen. Así ya para la próxima... Mande. No, perdóname, Juan, te interrumpí. No, sí. Así ya para la próxima vez. Este... Pues, ya sé a dónde voy. O sea, es algo muy sencillo. No te creas. Pero hay que tener la convicción de hacerlo, ¿no? O sea, decir... Lo voy a hacer y sí. Y la disciplina. Ya. Sí. Te lleva tu rato, pero... Está chido.